Hace unos años hablar sobre realidad aumentada parecía algo sacado de una película futurista, una tecnología realmente lejana a la que aún le quedaban muchos años hasta poder integrarla en nuestras vidas. Pero actualmente esto está a la orden del día y empresas tan grandes como Apple ya están apostando fuerte por ello. Sin duda la realidad aumentada puede llegar a tener un gran espectro de utilidades y potenciar y añadir valor a una multitud de productos y servicios. Pero ¿de qué se trata exactamente? Quizás muchos de vosotros al oír este concepto penséis en grandes y aparatosas gafas que te ayudan a meterte en mundos irreales de videojuegos. Y es que mucha gente confunde la realidad aumentada con la realidad virtual. ¿Y entonces en qué se diferencian ambas tecnologías? Mientras que la realidad virtual nos introduce en un mundo totalmente diferente, sin ninguna conexión con el mundo real, la realidad aumentada nos permite ver el mundo real con información añadida sumando elementos virtuales a una realidad existente. A pesar de que la realidad virtual es también algo realmente interesante y con mucho potencial en el mundo de los videojuegos, ya que nos ayuda a vivir de una forma mucho más directa experiencias ficticias, no deja de ser una tecnología con ciertas connotaciones de aislamiento, ya que dejamos de tener contacto con el mundo que nos rodea. De hecho, ya existen muchas empresas como Samsung o Google que han apostado por esta tecnología. Y aunque no deja de ser algo realmente emocionante poder penetrar en un mundo totalmente nuevo, sus aplicaciones están limitadas precisamente por este hándicap de aislamiento. Pero en cambio, la realidad aumentada coge lo bueno de la realidad virtual y lo añade a la realidad que sí conocemos. De esta forma, lo que nos permite es aumentar el valor de nuestra experiencia mientras interactuamos con el mundo real. Uno de los mejores ejemplos de éxito acerca de la realidad aumentada es Pokémon GO, un juego que supuso una verdadera revolución precisamente por este concepto de mezclar nuestro mundo real con otra realidad paralela, como es el universo de los Pokémon. Pero lo realmente interesante de todo el asunto es la cantidad de aplicaciones que puede llegar a tener la realidad aumentada y las oportunidades que puede generar para el mundo de los emprendedores y los empresarios, precisamente gracias a esta posibilidad de combinar elementos reales con otros virtuales. Actualmente ya existe una multitud de aplicaciones y juegos que aprovechan las bondades de la realidad aumentada para llevar sus funcionalidades al siguiente nivel. Y lo mejor de todo es que tan solo necesitas tener un smartphone con cámara para poder disfrutar de ellas, haciendo así que a los clientes potenciales a los que puedas llegar sean muchísimos. Sin duda, una de las industrias con mayor potencial en la ciencia de la realidad aumentada es la de los videojuegos. Desde el meteórico éxito del Pokémon GO ha quedado claro la capacidad de la tecnología para conquistar a un gran público. Obviamente no se trata del primer juego de realidad aumentada del mercado, pero sí el primero en conseguir tal éxito alrededor del mundo. Uno de los primeros juegos en utilizar esta tecnología fue Droid Shooting, un título bastante básico pero que consiguió llamar la atención de muchos jugadores. Otro título muy popular es Zombies Run, una aplicación pensada para runners que intenta hacer de tu entrenamiento una experiencia mucho más emocionante. El juego te lleva a través del audio a un mundo en el que ha explotado el apocalipsis zombie y en el que deberás correr y completar varias misiones para sobrevivir. Sin duda, una propuesta bastante interesante y curiosa. Otros títulos interesantes son Ingress, Geocoaching o Parallel Kingdom. Aunque, aparte de los biojuegos, hay otras grandes industrias que pueden verse cambiadas por la realidad aumentada. En concreto, la industria del turismo y los viajes tiene un potencial increíble. ¿Te imaginas cómo sería visitar el Coliseo de Roma y poder ver en tu smartphone una representación de cómo lucía en sus años de esplendor? Pues esta maravilla puede ser posible gracias a la realidad aumentada. El primer monumento en tener su propia reconstrucción virtual fue el Templo de Olimpia en Grecia, gracias al sistema ArchGuide AR. Otras aplicaciones famosas diseñadas con este fin son Layar o Guideo, una aplicación de origen español disponible en Cádiz, Sevilla y Málaga. Además, este tipo de aplicaciones también te permite poder acceder a todo un seguido de datos extra e información interesantes acerca del lugar que estás visitando, sin la necesidad de contar con un guía, lo que sin duda conforma una experiencia de 360 grados para el viajero. Asimismo, esta tecnología también podrá llegar a eliminar las barreras idiomáticas, permitiendo, por ejemplo, traducir señales y textos en otros idiomas gracias a la cámara de nuestro teléfono móvil. Word Lens e Intelligent Eye son dos aplicaciones que ya ofrecen estas posibilidades. Pero esto no es todo, sino que existe todo un universo de posibilidades en materia de educación, en los que la realidad aumentada puede hacer una verdadera aportación. Vídeos, audios, animaciones 3D, pueden servir como material de apoyo a los niños para hacer de su aprendizaje un proceso mucho más entretenido y enriquecedor. Pero no solamente los más pequeños pueden beneficiarse de las ventajas de este tipo de tecnología, sino que la realidad aumentada también puede ser increíblemente útil para la formación de personal cualificado, como los médicos o los cirujanos. Los cuales podrían indagar en el cuerpo humano y todos sus órganos de una forma mucho más interactiva que con solamente los libros de texto. Pero sin duda uno de los campos que está levantando mayor interés es el del e-commerce, ya que por primera vez los clientes podrían probarse ciertos artículos antes de comprarlos. Imagina poder adquirir un reloj por internet y poder ver primero cómo luce en tu muñeca antes de efectuar la compra, gracias a la cámara de tu móvil. Uno de los hándicaps que siempre ha tenido el comercio electrónico con respecto al comercio tradicional es precisamente el hecho de no poder probar los artículos antes de comprarlos. Pero la realidad aumentada podría llegar a eliminar este inconveniente. Incluso la famosa fabricante de muebles IKEA cuenta con su propia app de realidad aumentada en la que puedes visualizar cómo quedaría tu nuevo sofá en el salón de tu casa. Sin duda, un avance totalmente revolucionario en la industria minorista. Por último, pero no menos importante, la realidad aumentada puede llegar a ser una increíble herramienta de marketing. Se sabe que la publicidad tradicional va perdiendo terreno, ya que es bien cierto que ya no es tan efectiva como antaño. Las nuevas generaciones crecen cada vez más saturadas de anuncios de todo tipo, lo que nos indica que en el campo del marketing es prioritario innovar para despuntar del resto de empresas. Aunque la realidad aumentada es cada vez más popular, aún es un campo sin explorar al que las marcas pueden sacarle mucho jugo en un futuro. Además, las características de este tipo de tecnología pueden llegar a ser muy atractivas, ya que permiten una personalización de la información muy precisa, sobre todo en lo que respecta a la geolocalización de la persona. Asimismo, este tipo de experiencia publicitaria es mucho más emocionante para el espectador, lo que provocará una conciencia de marca increíblemente potente. Como verás, las utilidades de la realidad aumentada son infinitas y pueden ser aplicadas a una multitud de campos. Y lo mejor de todo es que se trata de una tecnología futurista al alcance de cualquiera que cuente con un smartphone en su mano. Espero que hayas disfrutado de este vídeo. La realidad aumentada nos ofrece unas oportunidades increíbles, pero si no tienes ni idea de por dónde empezar y estás empezando en este mundo de emprender, te he dejado una clase totalmente gratuita en las tarjetas y en la descripción, donde entre otras cosas vas a descubrir los tres caminos que suele recorrer la gente en su vida. Y uno de ellos, solamente uno, es el que más dinero y tiempo te va a ahorrar para alcanzar tus objetivos. Así que nos vemos en la clase. Que vaya genial y suscríbete para ver muchísimos más. Hasta la próxima. Ciao.